Da igual, los acusa de haber resuelto un recurso de manera irregular sin la presencia del gobernador y sus abogados, restituyendo al juez Primo Flores como el juez que debe llevar adelante un proceso que se ha abierto en contra del gobernador Luis Fernando Camacho. Estamos denunciando de manera penosa el manejo discrecional, el abuso que cometen las autoridades jurisdiccionales, en este caso una sala constitucional en el departamento de Santa Cruz, la sala constitucional tercera, compuesta por los doctores Carla Arancibia y Seigual Suárez, que el día 28 de abril, de manera totalmente ilegal y poniendo en indefensión al gobernador del departamento de Santa Cruz, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, ha llevado a cabo una audiencia de manera irregular, de manera ilegal, sin la presencia del gobernador, sin la presencia de sus abogados y con una serie de nulidades que más allá de nulidades rayan en la ilegalidad y en la comisión de hechos delictivos. Es lo que justamente vamos a denunciar porque el diputado Rolando Cuellar, acostumbrado a manipular la justicia, ha presentado un amparo constitucional en el que los accionados, como dice su mismo memorial presentado por él, son la doctora Gladys Alba, el doctor Nelson Alba y el señor juez Primo Flores. Él mismo lo ha colocado como un accionado. Esto es una ilegalidad, raya en un prevaricato, en un incumplimiento de la norma constitucional. ¿Qué dice el denunciante dentro de este caso? El diputado Rolando Cuellar dijo que ya está cansado, dijo de las chicanerías jurídicas de los abogados del gobernador del departamento de Santa Cruz, dijo que en vez de buscar este tipo de argucias jurídicas, deberían dedicarse a demostrar lo que ellos consideran la inocencia de Camacho, teniendo en cuenta que en vez de ayudarlo, lo están hundiendo. Bueno, ya nosotros estamos cansados de la chicanería jurídica del abogado de Camacho. Es lamentable que en vez de defenderlo a Camacho, lo está hundiendo más. Nosotros, conforme a ley, hemos presentado al Tribunal Constitucional que se vuelva donde el juez Primo Flores, porque es ahí donde se está llevando el proceso. Ya nosotros hemos ganado, ni siquiera el doctor Camacho asistió a la audiencia. Presentó un justificativo que estaba delicado de salud. Cuando él estaba en buenas condiciones de salud, igual se llevó la audiencia. Donde ahora vuelve, donde Primo Flores, y en el carro bombero, y todos los procesos, vamos a pedir de una vez la detención preventiva de 180 días. ¿Presión política, dice Martín Camacho, que hubo de parte de su persona? ¿Cómo va a ser presión política si es conforme a ley? Él es abogado, él sabe las maniobras que él hace, hace recusaciones injustificadas, pues nosotros también tenemos abogados donde también presentamos los recursos para que ya estemos cansados de la chicanería jurídica. Aquí no existe ninguna persecución política, aquí netamente es jurídico, aquí hay pruebas del carro bombero, hay un sobreprecio, y es donde vamos a pedir la detención preventiva de 180 días. Hay más respecto a las denuncias que presenta el abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, porque se está denunciando lo que ellos consideran la restricción de la aplicación del suero que necesita el señor Luis Fernando Camacho cada 40 días, teniendo en cuenta que padece del síndrome de Chur-Strauss. Dice que buscan confundir a la población colocando otro suero. Martín Camacho dijo que van a hacer una denuncia internacional respecto a lo que ellos consideran atentado contra la salud del gobernador del departamento. Primero aclarar que ese no fue el justificativo que se dio anoche pasada a las 9 de la noche. El señor Juan Carlos Olimpia fue claro y dijo que el motivo era que Luis Fernando tenía una audiencia. Es más, en algún momento, cuando yo me comuniqué con él, me sugirió que el suero se coloque concluida la audiencia. Pero evidentemente las audiencias de Luis Fernando no son audiencias sencillas, son audiencias que suelen demorar hasta 12 horas, lo que ya pone en riesgo la vida del gobernador. En este caso a Luis Fernando se le está cortando el derecho a recibir un tratamiento médico que ellos conocen para que se desarrolle una audiencia. Y esto no es un hecho desconocido, esto es un hecho público. La Junta Médica ha dicho 21 días. Ahora lo que está tratando de confundir la doctora Mariana García es desde cuándo se cuentan los 21 días. El médico especialista inmunólogo nos ha dicho desde el día de la colocación. Es decir, el 18 de abril es el primer día y si usted cuenta en un calendario, hoy día sería el día 21. ¿Qué dice régimen penitenciario a raíz de la denuncia del doctor Martín Camacho? Juan Carlos Limpia dijo que cada 21 días Luis Fernando Camacho recibe su medicación, recibe el suero que ha sido solicitado y que en ningún momento se está vulnerando su derecho a la salud. Eso lo ha resuelto una Junta Médica. Dijo que cada 21 días le proporciona este suero. El 10 de mayo debe recibir esta medicación. Es decir, el miércoles dijo, ya que la última vez que se le colocó fue el pasado 19 de abril. El día viernes 5, el periodo de libertad Luis Fernando Camacho ha presentado una nota solicitando para el día de hoy que puede entrar este auxiliar en enfermería, no es una médico, es un auxiliar en enfermería, para suministrar el suero que cada 21 días se entrega. El director de Chonchocoro, como corresponde, ha pasado la nota al parte médico que está allá en el centro penitenciario y el parte médico ha establecido que los 21 días se cumple el día miércoles 10. En ese sentido se ha comunicado al privado de libertad y a la familia también, que en ningún momento se va a cortar o se va a impedir que este suero se vaya a suministrar. Al contrario, creo que la administración penitenciaria siempre ha codificado en todos los aspectos de salud, razón por la cual tenemos un médico 24-7 atendiendo y monitorizando el estado de salud del privado de libertad. No solamente de él, sino también del privado de libertad, César Apaza, como corresponde. En ese sentido, aclaramos y desmentimos que estuviéramos nosotros como administración penitenciaria interrumpiendo la suministración de este suero. Una junta de la gestión pasada es de que los familiares puedan ingresar, se lo ha hecho así, más allá de los abogados también que tienen todo el derecho a la defensa, se ha establecido también que una persona siga pernoctando, allá su esposa lo ha hecho, su hijo lo ha hecho, su yerno lo ha hecho, varios miembros de su familia han ido acompañando, 24 horas, no solamente en las noches, sino también en el día, para ver... Vamos a cambiar de información, hablamos ahora de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público respecto a este atraco que sufrió un empresario que había retirado 400 mil bolivianos y que fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta. El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, el coronel Eric Holguín dijo que los delincuentes que dispararon contra este empresario cruceño serían extranjeros y uno de los delincuentes tiene una de las piernas fracturadas a raíz del choque, a raíz de la forma en la cual actuó el empresario para tratar de evitar este hecho delictivo. Sí, sí, también se lo ha entrevistado al taxista, entonces estamos corroborando su versión, estamos trabajando con imágenes y una serie de aspectos. ¿Hay una persona herida? ¿Se habla de los delincuentes, coronel? Sí, precisamente el día sábado ya he pedido a los medios de que nos ayuden a difundir aquel tema. Uno de ellos parece que está gravemente herido, producto de la colisión. Toda vez de que, de acuerdo a la versión del taxista, este pedía de que lo auxilie y que no lo deje morir. Entonces presumimos de que ha debido recibir un golpe fuerte y exhortamos a quienes están a cargo de la atención médica a nivel general, puedan de alguna manera atender o tomar conocimiento de algún paciente que ingrese con lesiones, producto o consecuencia de un supuesto accidente de tránsito y mucho más aún, si se trata de una persona que pueda tener acento extranjero, den aviso inmediatamente a la policía para que nosotros hagamos la contrastación en base a las imágenes sobre el aspecto fisonómico y poderlo identificar si puede ser positiva o negativa la participación de quien sea denunciado. Siempre, para evitar aquello, las entidades financieras han generado a través de sus plataformas virtuales una serie de procedimientos que permiten hacer transacciones de forma virtual y no necesariamente transportar dinero de forma física o efectiva. Entonces aconsejamos de que utilicen estos medios tecnológicos para evitar precisamente el traslado. El empresario atracado que fue trasladado a un centro médico después de recibir impactos de bala conversó la jornada de este lunes con la red de TV. El empresario relata cómo los delincuentes dispararon contra su humanidad, cómo los persiguió y cómo los chocó. Él creyó que ya estaban en la imposibilidad de levantarse, sin embargo allí fue cuando dispararon contra su humanidad. El empresario dijo que está vivo gracias a Dios. Cuando me bajo, lo veo que uno de ellos estaba atrás de mi camioneta, a unos tres metros de la camioneta, rengueando, y parece que la arma se le había trabado y me comienza a disparar. Entonces yo quiero correr, le doy la espalda y ando unos dos, tres pasos y cuando siento el primer tiro que me dio acá en la espalda. Ahí me caí, escuché otro tiro más, pero no sentí nada y de ahí cuando quise levantarme ya me logró otro tiro y de ahí me disparó, creo que unas cuatro veces me disparó. La verdad que no estoy bien seguro, pero pienso que unas cuatro veces. Pasó de que nosotros recogimos ese dinero del banco y nos fuimos a la oficina y cuando mi hija se bajó de la camioneta la asaltaron y de ahí yo los perseguí a los ladrones hasta que los pude, los alcancé y los tumbé de la moto, los choqué y los tumbé. Eso fue todo lo que pasó. Después uno de ellos me disparó a mí y subieron en un taxi. Sucede que yo los golpeé fuerte y pensé que se habían quedado debajo de la camioneta y no quise dar retro para no herirlo más, pues no. Y entonces me bajé la camioneta para el caso que fue que uno se había quedado cerca de la camioneta y el otro cuando me bajé ya estaba martillando el arma y me comenzó a disparar. ¿Tenía uno de ellos que no podía caminar, don Guillermo? El uno no podía pararse y el otro, ese estaba tirado en el piso, nomás no podía pararse. Los hizo andar unos 15 metros cuando los golpeé. ¿Tu acento los pudo escuchar? No, no los escuché, no supe... ¿En qué momento le realizan los disparos? Cuando me bajo de la camioneta, entonces, porque yo los vi que volaron de la moto, o sea que al golpe los vi que se elevaron, yo pensé que ya no se iban a levantar. En esa parte tengo que estar muy agradecido con Dios. ¿Qué dice la hija de este empresario que fue atracado el pasado viernes? Isabel Menacho dijo que su padre será dado de alta en las próximas horas, ya está fuera de peligro, le han sacado las balas que quedaron en su cuerpo, el dinero hasta aún no apareció, la policía continúa realizando las indagaciones. Él ya le dieron de alta hoy en la mañana, por suerte él está bien, está caminando normal, con dolor, un poco de dolor, porque ha sido una lesión muscular afortunadamente, no le está afectando en nada en caminar, y bueno, ya hoy ya fue el doctor, ya lo valoró y sí, ya le dieron de alta a él. ¿Y los proyectiles no ocasionaron ningún tipo de daño? No, uno de los proyectiles ingresó por la parte de adelante y se alojó en la paleta de la cadera, en el hueso, que ese fue el que le sacaron el sábado, y el otro proyectil, que es el que le dieron por la espalda, igual, entró y salió, y no ocasionó ningún daño de ningún órgano. ¿A la policía qué le ha dicho? No, ninguna secuela, gracias a Dios. ¿Y si le ha dicho algo con respecto a la investigación, los delincuentes? Están en eso, mi hermana que es víctima también de esto, ha estado ayer todo el día con ellos, entrando, saliendo aquí de la clínica, haciendo con ellos recorridos, tomando declaraciones de nuestro entorno, y hoy en la mañana también nuevamente ha salido con los policías para recabar más información, más cosas, ¿no? Entonces... ¿Se han podido analizar más cámaras de seguridad? Tengo entendido que hoy iba a salir una... Habían pedido una... Cuando le piden requisito del fiscal para que haga requerimiento, para que le entreguen más imágenes, sí se analizaron las cámaras del domicilio de mi papá para ver si la moto no estaba rondando y no se ha visto nada. Y ya más de eso, no sé más video. Hacemos una pausa y cuando regresemos, el general Gary Prado Salmón murió este pasado fin de semana. El general Gary Prado es uno de los militares que acabó contra... o que acabó con la vida de Ernesto Che Guevara. Cuando regresemos, vamos a contarle los detalles. No se vaya. En estos momentos de su sepelio, sin ninguna razón, sin ninguna...